El siguiente vídeo es presentado por Camtasia, tu nuevo software aquel de la historia. Consíguelo en la devweb xd. Hola amigos de Youtube, soy TheArmin234ification y en el vídeo del día de hoy, les traigo un nuevo bloque de Betas de videojuegos. Los Betas son muy chingones antes de dar a luz al real, pero antes una pregunta. ¿Qué es Beta? Beta es una letra, como todos sabemos, pero en caso de algo, significa algún proyecto que está en creación y que solo los primeros 100 o 1000, pueden disfrutar de los Betas, ya sea de películas, un nombre, un videojuego, etc. Empezaremos este nuevo bloque con el Beta de Grand Theft Auto 3, que fue el juego que más cambios tuvo durante su creación a la versión final, que todos conocemos. Empecemos con los personajes. Cloud Speed. El Cloud que conocemos tuvo varios cambios, por ejemplo, los cambios de cara y del cuerpo. En partes del juego, se puede notar al Cloud de Beta y al final, pues es un error de grabación final, quedando ambos Betas al descubierto. Salvatore Leone. Este personaje del juego, tuvo varios cambios, tanto de cara, como de cuerpo, este personaje fue basado a Vito por Leone y su verdadero nombre en la Beta era Frank Servino. Joy Leone. Este personaje, no tuvo cambios mayores, tan solo tuvo un cambio de cara pero no fue nada grave, y como el apellido de Leone sería Servino, este se llamará ya Hoey Servino. Asuka Kassen. Asuka, al igual que Hoey, no tuvo cambios mayores a la versión final, pues solo cambiaron la cara de niño que tenía por una más mayor, y su nombre hubiera sido Kerumi Kassen. Kenji Kassen. Este personaje, solo tuvo un cambio, al de la versión final y es que solo tenía cabello. Que como no lo creen, 8 bolas. Este personaje, solo tuvo unos cambios de cara y nombre, pues en la Beta del juego, se llamaba Muyan y su cara tuvo varios cambios. Nota. En partes del juego, se puede ver un póster con los Betas de los personajes. Curly Bob. Este personaje final, nunca existió en la Beta de Grand Theft Auto 3. Tony Cipriani. Este personaje, que salió en la entrega de Grand Theft Auto Liberty City Stories, solo tuvo cambios ligeros y son, el cambio de estómago, pues no iba a ser tan obeso y tendría diferente cara y una diferente vestimenta XT. María Latore. María, no tuvo cambios de skin, lo único que fue lo que cambió de la versión final era que tendría un pantalón negro, zapatos de piel, camiseta gris oscura y tendría el cabello recogido, pues se puede comprobar en el primer Trader de Grand Theft Auto 3. Bien, pasaremos con mi amigo Carlos, a que cuente los personajes eliminados. Gracias de Ad. Personajes eliminados de Grand Theft Auto 3. Dark Hell. El personaje Dark Hell era un terrorista que quería acabar con Liberty City, le otorgaba misiones a Cloud D, las cuales involucraba atentados, matanza de niños, etc. Este personaje fue eliminado por ser terrorista y porque el juego salió en octubre del 2001, y si recuerdan, ese año fue trágico para los estadounidenses, pues sucedió lo bien nuevo once o ataque a las torres gemelas. Uffi. El personaje estaba involucrado con la familia Leone y Dark Hell, moría a manos de Cloud en una misión que le otorgaba Dark Hell. Fue eliminado, por estar asociado a Dark Hell. Novi. El personaje de Novi, es un músico alemán de la vida real y una de sus canciones aparece en los trailers del videojuego, fue eliminado por tener comunicación con Curly y Dark Hell. Lo más extraño de este personaje, es de que se puede encontrar su skin y sus texturas en los archivos del juego, que pinche raro, es encontrar a un personaje que no aparece en el juego, pero si encontrarlo en los archivos. Mayordomo. El mayordomo aparecería de mayordomo, que mierda, de Donald y Salvatore, fue eliminado por razones quizás desconocidas XD. Bueno pasaremos con Diego para que nos cuente sobre las misiones del juego. Gracias Carlos, yo os contaré sobre las misiones beta del juego. Empecemos con la misión de Dame Libertad. La misión no tendrá muchos cambios, salvo que sería soleado en vez de lluvioso, y uno de los datos curiosos, es que si perdías, ya no podías repetir la misión y estarías en libertad por Portland, hasta no ser que se repitiera otro nuevo juego. Salvatore ha convocado una reunión. La misión, no tuvo cambios mayores, ni ligeros, el único cambio fue que Hoey, tendría su ropa de mecánico, en vez de estar de traje. Uno de los cambios más tontos que se pudo hacer XD. Ahora contaré una parte de los lugares beta del juego. En Liberti, sufrió unos cuantos cambios ligeros y pesados, pues se puede notar en las retas, los cambios que sufrieron, a la versión final. Datos curiosos. El agua era azul claro en vez de oscuro. En toda Liberti, había niños. Empecemos con Portland. En el barrio de los chinos, se ubicaban dos edificios que tenían unas líneas rojas y blancas, en la versión final, estos son los mismos pero sin las líneas. El gran terreno que se ubica en el noroeste de Portland, era en la Beto una penitenciaría, donde supuestamente serían llevados, Claudio y Ocho Bolas, es donde se encuentra la trituradora de autos. En Pazno Odomes, no existía la versión beta, en su lugar se ubicaba un lugar verde y dos estatuas chinas XD. Pasaremos con Carmen, para que siga contando los demás lugares betas del juego. Muchas gracias Diego, yo seguiré contando los lugares betas de Portland. La vieja escuela era una escuela donde se llevaban niños con el bus escolar. El hospital y la estación de policletos, era muy diferente, a su versión final. Esto se puede comprobar gracias al modalpa de Grand Theft Auto 3. El callejón era una calle que se formaba una avenida con las otras calles. Dato curioso de la calle, es que habían unos carteles grandes con letras chinas y negocias. La mansión Leone, no existía en la beta. El porter túnel, no existía ni el puente, curiosamente se podía transportar a esta un tono en barco, como su predecesor tal Liberty City Stories, y en avión, que se podía sacar por medio de un truco, que es el dodo completo. El barco del muelle, estaría en el mapa del juego. Los muelles de Atlantic Quice no existieron en la versión beta. En el beta de Grand Theft Auto 3, el tren subterráneo que conecta toda Liberty no existía. El camino para llegar a la mansión Leonelle, estaría pavimentado y no tirroso. Vamos con Stownton Island. La isla Stownton sería más grande que en su versión final. El Fort Stownton no existía la construcción de la plaza de Stownton, en su lugar habían dos torres, las cuales se suponían, que era la versión juego de las torres gemelas, que fue quitada para la versión final. Dato curioso, si no hubiera sucedido el ataque a las torres, en la versión final del juego se encontraría a Dark Elia estas torres XD. Se creía en un principio que la ciudad fantasma se estaría del lado de Stownton y no de Stownton. El aeropuerto Francis estaba en la misma isla, o sea en Stownton. Pasamos con Juan, para que cuente Shoreside Valley y los puentes. Gracias Carmen. Yo diré a Shoreside Valley y los puentes de este juego. El aeropuerto no existía en esta isla y en su lugar encontraba la base militar. Los dos túneles que están en la versión final, no existían, pues si el aeropuerto está en la segunda isla, no existía las montañas con sus túneles más. Empezaré a contar los puentes. El puente elevadizo era un puente normal y la calle donde empezaba este puente, era totalmente recta. El puente en arco de Shoreside Valley, no existía en la versión beta, pero si en la final. La isla Portland, no tenía puentes de conexión a Stownton. En el segundo beta del juego, era que el puente Callahan, originalmente se llamaba Westport Bridge, y tendrá dos pilares. Contaré ahora algunos autos del juego. El Yardy Logo era de color azul y tendrá llantas clásicas. El Cruiser del cartel era totalmente negro. El Diablo Infernus, es la versión beta del Diablo Estallión y el vehículo era utilizado por los Diablos y era posiblemente un Infernus XD. Dato curioso, se puede comprobar en el juego normal, en la misión reunión de coches de Gangster, quien en lugar de decir Diablo Estallión, dice. Diablo Infernus. Mafia de Amer, es la versión mafia del Deamer pero sin alerones y su color negro era más notadizo, este vehículo fue eliminado y pasó a llamarse Mafia Sentinel, pues al Deamer es el beta del Sentinel. Datos curiosos. En Grand Tech Auto 3, existían autos que aparecieron en la entrega anterior, y dichos carros fueron eliminados o simplemente cambiados. Otro de los datos es que los autos tenían llantas deportivas. Los sonidos de los vehículos, sonaban igual que en Grand Tech Auto 2. Deamer, es el vehículo más cabrón que pudo haber estado en XA3, pues en la versión beta del Sentinel, un poco más redondeado y tenía llantas deportivas. Nota. No diré las llantas de los vehículos, pues todos tenían llantas deportivas. Achura. Es la versión beta del Higao. Esparanto. Es la versión beta del Esperanto, no tuvo cambios que a los de su versión final, y tenía suspensión hidráulica. Sentinal. Es la versión beta del Kuruma, el único dato extraño es que no tenía espejos retrovisores, las luces eran más grandes. Rocket. Es la versión beta de Chetá, la parrilla era diferente y tenía sonidos diferentes al conducirlo. Shark. Es la versión beta del Stinger, lo único que cambió este auto a su versión final es que las luces delanteras eran más grandes. Un B. Esta camioneta es la versión beta del Patriot, fue eliminado y reemplazado por el Patriot, ya que era difícil escalar montañas debido a la altura y forma de llantas. Ariant. Es la versión beta del Manana, solo tuvo unos cambios leves, los cuales fueron, era más redondeado, diferentes rines y acabados más finos XD. Luton. Este posiblemente hubiera sido el beta del Mugue, solo que tenía una gran trompa y luces cuadriculares. Diablo. Es el predecesor del Infernus, solo que no tenía alerones y las luces eran más pequeñas. Space. Es el predecesor del Vista, solo que tenía luces más pequeñas y era un poco menos detallado. Aster. Es la versión beta del VmR, pero más alto. Pasaremos con el robot, para que cuente lo falletante. Gracias Juan, yo diré sobre lo restante. Mauricio. Este vehículo, es la beta del Perennial, pero con diferente parachoque frontal, las ventanas eran un poco más grandes, al igual que las luces. Bubi. Es la versión beta del VF, pero con matrícula delantera. Dato curioso de este vehículo, es que no se mostraba el motor. Dodo. Llegamos al vehículo más cabrón del juego, pues solo tuvo pocos cambios a una versión final. El dodo se podía manejar bien, pues tenía las alas completas. Dato curioso. Debido al atentado del 11 de septiembre, Rockstar le cortó las alas y le puso mala conducción, pues se tuvo que hacerlo ya que el juguador podía chocar el dodo contra un edificio, y hacía similidad al atentado. Helicóptero. En la beta de este vehículo inmanejable, era totalmente blanco, esto se puede comprobar en los archivos del juego. Mister Open. En su fase beta, no llevaría el payaso con la frase MR.OPER6. Como efectúen, de los costados del vehículo. Ahora los eliminados. Panto. Este vehículo aparecería de un color rojizo de cuatro puertas, fue eliminado por razones desconocidas. Vigan. Es un vehículo que nacería en Grand Theft Auto 3. Es un vehículo largo de cuatro puertas, parecido al Glemod, el Esperanto y el Admiral, con luces cuadradas y trompa bien larga, fue eliminado por razones poco desconocidas. Bus Escolar. Es el vehículo que recogía a los niños, fue eliminado por estar involucrado en una de las misiones de Dark Hill, además representaba la matanza de niños. Dato curioso. Si se hubiera dejado el bus, Rockstar tendría una fuerte multa, por maltrato a niños. Contaré un poco sobre los carros policías de Liberty. En un principio, este día he planeado usar un vehículo diferente, al de la versión final. Esta rueda de color azul no se podía manejar muy fácilmente, esta teoría de la conducción se desconoce de su existencia. Bueno amigos, me despido de ustedes. Bueno amigos de Youtube, esto ha sido todo el capítulo de hoy. Espero y les haya gustado, no se olviden de comentar, likearle y suscribirse. Espero que este nuevo bloque de vídeos de mi canal, les guste, subiré todo sobre los betas de los videojuegos. Nos veremos en otro vídeo, chao. Nota final. Puse en todo el vídeo las imágenes de los betas de Grand Theft Auto 3, y agosto esto, para que todos los gamers, como yo, sepan sobre sus juegos favoritos antes de salir al público. Y otra cosa, si quieren que haga algún vídeo de betas, pueden dejarme en los comentarios de estos vídeos del bloque. Adiós.